El hombre actual, como decía Pronto, está muy mal situado porque no tiene identidad. Ha perdido el cristiano la forma social de nuestra identidad y no ha construido todavía una forma personal que es nuestra verdadera identidad. Es decir, para terminar, ¿qué es tener a Dios en el corazón? Recuerdan la censurita de las preguntas. Primero, ¿qué es ser cristiano? Tener a Dios en el corazón. Segundo, ¿qué es tener a Dios en el corazón? Dios es totalidad. Es tener un estilo de vida, como he puesto en el título de la ley donde hoy, una forma de entender la cosmovisión, una forma de comportarse coherente. Te pega en una bocetada y eres tú. Claro, que te pone rojo en la mejilla, pero eres tú. Es persona que pega en una bocetada y se desmontan todas, son castillos de la iglesia, son, no la metes ustedes. Las cosas van bien y eres tú. Las cosas van todas de través, van todas mal, sigue siendo bien. Este es el hombre que tiene identidad, o sea, que tiene a Dios en el corazón. Fíjense en la cantidad de gente, de nosotros mismos o de amigos que hemos tenido o que tenemos. Las cosas van bien, todo lo que son. Les van mal una cosa, aguantan, dos, también tres. Cuando rompecabezas está construido, no de todo, porque hasta siempre faltan piezas, pero por lo menos intuyes la cara, ves la fotografía, un poco diluida, pero es una fotografía. Te das cuenta de que estás construido. Esto aguanta cualquier ataque. La casa construida sobre roca, decía Jesucristo, aguanta vendavales y arrastras que sean. Y San Pablo decía, yo soy cristiano, ¿quién me alejará del amor de Cristo? Que se les sea. Fíjense, que pone la pregunta, San Pablo debía ser idéntico a su interior identidad. La persecución, ¿quién me alejará del amor de Cristo? ¿Quién es capaz de desmontarme el rompecabezas que tengo yo dentro? La persecución, la adiós, la espada, la muerte, la cárcel, la maledicencia, la traición, el naufragio. Pero ahí estoy diciendo cosas. ¿Qué cosa que puede desmontar el rompecabezas que tengo yo dentro? Si dices que nada, creo que nada, creo que aguantaría el querido de Dios trabajando en su corazón. Trabajar, por tanto, con Dios en el corazón significa tener identidad, porque dentro de Dios es la totalidad y ser capaz de intuir, volveremos en la segunda parte, que no solo yo soy una totalidad, sino todo. Todo tiene sentido. Lo dije un año y lo termino. Y ahí empezaré la segunda parte. Harvey Cox, en la seducción del espíritu, dice creer en Dios es saber que todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Un susto y un asustado aterritaje de avión, tiene sentido. Tú no se lo ves, eso tú porque no, no tiene sentido. Y el que al final haya salido con vida de la aventura, también tiene sentido. Entonces, si te hubieses dejado la piel de cada día en la aventura, también tiene sentido. Y además, el mejor de los sentidos, porque Dios además de ser totalidad, es amor. Vamos a escuchar. Si ha quedado claro lo que hemos querido exponer en la primera parte, creo que podemos proceder a la segunda sin miedo a equivocarnos. Estamos proponiendo nada, no es proponiendo, no, insistiendo ya, en la realidad, y es que la realidad de la catequesis, de la enseñanza, del mensaje cristiano, se nos impone de una forma revolucionaria. Revolucionaria quiere decir que hay que romper, acabar con el sistema antiguo que tantos siglos ha durado y ha sido tan bueno, pero que hay que insistir ahora otra vez en el mensaje tal como partió de Cristo y que es el que puede salvar al hombre del siglo XX. Que nadie espere que ninguna estructura nos salve. El hombre nunca se salva por estructuras, se salva por el corazón. Como decía San Pablo al final, que he citado, ninguna realidad mundana, exterior, a nosotros nos puede hundir la personalidad. Nosotros solo nos podemos destruir y nosotros solos nos podemos construir. Si por tanto no hay partido ni realidad que nos salve, sino el que Dios esté en nosotros, y esto se llama la gracia. Pero todo esto se puede decir y se debe decir en un contorno social, en el sentido del lenguaje y de la cultura que manejamos. Esto se dice. La religión forma parte de una cultura, y a veces la cambia incluso, pero es una forma cultural. Nuestra forma de pensar, de hablar y de vivir, incide en nuestra religión. Y Cristo acepta el hombre tal como es. Cristo tiene un mensaje para el hombre, pero para todo hombre. Para mí y para el vecino. Para mí y para el hombre del siglo I, y para el hombre del siglo XLII. Fijemos qué diferencias de hombres son estas, y veamos cómo el mensaje se diferencia, se interioriza, y toma el color y el calor de cada uno de los hombres que son objeto de este mensaje. Está claro que el catequista no puede deformar esta visión. Y antes de entrar en esta segunda parte, quiero recordar una cosa. Estoy diciendo, veo que lo tendré que recordar, al final lo daremos una síntesis, al final del curso. Estoy diciendo que lo que era social en la Edad Media, y que conducía a una enseñanza social, ahora se ha venido para acá, y se ha interiorizado en la persona. Y decimos que el cristianismo empieza en la persona, y esto es verdad, siempre, no empieza en una estructura, sino en la persona, que es la que se convierte a Cristo. Y es personal. Esta idea personal no quiere decir individual. Esto está explicado. El individuo es egoísta y egocéntrico. La persona es abierta y altruista. Es decir, con ello estoy diciendo, que vivimos, si vivimos el mensaje cristiano personalmente, automáticamente es comunitario. No social, comunitario. Es decir, uno no puede ser cristiano solo. Donde dos o más estén, allí estoy yo. Donde uno, no. No. Un cristiano solitario no existe. Una isla de cristiano no existe. Cristiano es por lo menos peninsular. Y el mejor continental. Como el desayuno de los ingleses. Volvamos pues ahora al tema. Decíamos que el cristianismo empieza en la persona y que el cogollo y la sede y la catedral de la presencia de Dios en el hombre es la persona de uno. Aquello que hace que uno sea lo que es. Ya habíamos empezado a decir que Dios es totalidad. Y que por tanto, ser cristiano que empieza en la persona, tiene su sede en el corazón del hombre, responde a la pregunta que es ser cristiano. Y la pregunta es contestada. Ser cristiano es tener a Dios en el corazón. Y tener a Dios en el corazón significa ver y construir la totalidad. Bueno, esto es fundamental que lo entendamos. Pero vamos por partes. ¿Qué es la totalidad del hombre? Y ante todo, topamos con un problema que habremos de explicar bien. Pero yo creo que lo mejor para hacer una catequesis asequible es que veamos cuál es el lugar y la forma de la totalidad en el hombre. El hombre, este, que soy yo, es un ser finito. Es decir, que incluso su personalidad es finita. Empezó y terminará. E incluso ahora que vive, que vivo, o que vivimos cada uno, incluso ahora que estamos viviendo, somos limitados. Tenemos una proyección humana más allá de nuestra piel, evidentemente, pero limitada. Sin embargo, estoy diciendo que este finito, que es el hombre, está constituido por un cogollo que le construye y le construye desde y hacia, desde y hacia, el infinito. Es decir, por tanto diremos que el hombre es un infinito, infinito, infinito es Dios. Finito, finito, pues son las criaturas. Infinito, con juego de infinito, sería un infinito, infinito, infinito es el hombre. O infinito, con alturas de infinito, con misión y vocación de infinito, está igual. Por tanto, si parto de Dios, diré que en mí Dios es un infinito, en finito. Y si parto de mí, diré que yo soy un finito, con tarea de infinito. Por tanto, no se puede decir de una sola forma, el hombre no es un ser finito, sí lo es, pero no. No es un ser infinito, sí, pero no. Es infinito, infinito, o finito, infinito. Dicho esto, todo esto por decir, fíjense que es difícil, y encima no lo diré. Ya soy consciente, cuando se trata de Dios, tú le puedes dar vueltas y vueltas y vueltas, pero nunca llegas a Él, evidentemente. Pero sí, puedes lograr una dicción, como decía Santo Tomás, de aquí no, y delimitar un territorio, evidentemente, lo cual ya es malo. Por si delimitas, si circunscribes, ya no es Dios, porque Dios no está delimitado. Dios no tiene horizonte, Dios es la totalidad, pero como somos limitados, como somos finitos, no tenemos más remedio que entender el infinito de una forma finita, justamente. Y aquí sí que se puede jugar. Si ustedes cogen esta pinturita, y le ponen esto que está allá al lado, yo les invito a dormirse con ello. No sé lo que sale, salen miles de cosas. O sea que yo, claro, cuando yo miro a Dios, pues le veo desde lo finito. Le veo a trozos, le veo limitado. Y cuando yo me miro a mí, hombre, si me miro bien, me veo infinito. Claro. O sea que yo que soy infinito, que miro al infinito, cuando miro al infinito, lo veo finitamente, sí. Pero cuando me sitúo en el infinito, soy un infinito. Lo que pasa es que soy un infinito que empuja por todos lados, lo finito y lo va a romper un día, que será con la muerte, entonces lo infinito será mi dimensión. Todos estos son juegos que se pueden hacer. Pero no podemos parar aquí. Dios es el que constituye a la persona. He dicho que recuerdo la idea de personalidad. No es el individuo. El individuo vive de lo que come. La persona crece con lo que da. Por eso la persona es siempre abierta. Es darse, es amar. Por eso he hablado de Dios al principio, al final de la clase, y ahora volveré a hablar. Este ser finito, con vocación de infinito, o este infinito que es Dios metido en lo pequeñino que es el hombre, en lo finito, estamos diciendo que es el que da sentido a las cosas. Dios es que todo tiene sentido. ¿Y todo qué es? Bueno, todo es Dios, pero visto desde el finito, se puede dividir así. Todo es, o yo, o el otro, es decir, los demás, así ya tenemos otra vez la idea de común, o los demás, o el mundo. Ya no hay más realidad, lo abarca todo. Entonces se podría decir, yo y el mundo, que también es verdad, yo y todo lo demás. Pero no conviene hacerlo así, lo digo para los que manejan la catequesis, sí, para un niño es fácil de entender, mira, tú eres tú, y todo lo demás es lo demás. Y lo demás es, pues, tu amigo, tu padre, tu madre, el perro, el río, la estrella, las galaxias, y el Big Bang del universo, y el Big Crunch, que esperamos, todo eso. Todo eso. Va bien. Pero mejor, que lo humano quede dividido en Dios, por la comunidad que vendrá, es decir, yo, tú, y el mundo. ¿Verdad? Y así lo humano se divide en dos, que es muy bueno, porque si no, lo humano queda, por una parte soy yo, pero de parte, todos los demás humanos, que no soy yo, es mundo. Es verdad, pero no. Mejor así. Por tanto decimos, que lo humano, se divide en dos, yo, los demás, yo, tú, se dice, yo, tú, y el mundo. Muy bien. Bien. Pues, que Dios está en mí, que Dios que es totalidad, está en mí, y que Dios que está en mí, y es totalidad, es la totalidad del mundo, y da sentido a la totalidad, este es el tema de ahora, que Dios da sentido, se puede ver desde estos puntos. Es decir, que Dios está en mí, significa, noten que no es una tarea de momento, en otra lección lo veremos, que Dios está en mí, significa que yo, me acepto, y me entiendo como soy. Claro. O sea, que yo, a mí me gustaría tener 20 centímetros más de estatura. ¿Y por qué me he quedado pequeñín? Porque Dios está en mí. Anda. Yo querría tener, yo qué sé, porque vamos a decir cosas, cosas guapas, cada uno quisiera tener cosas guapas, ¿no? Pues dos mil millones en el banco, en los Albertos, dos mil millones. ¿Y por qué no los tengo? Porque Dios está en mí. ¿Cómo? Sí, sí. Claro que eso hay que explicarlo, o sea, que Dios tiene la culpa de que yo no tenga dos. Por la gracia, ¿por qué la culpa? Por la gracia. Dios está en mí, acéptalo. ¿Y por qué nací yo en el siglo XX y no en la maravilla fácil del siglo XIII? Porque Dios está en mí. Y Dios es, y ahora vas diciendo, oye, ¿y qué dicho es este Dios que tiene la culpa de que yo sea pequeñito, que no tenga dos millones en el banco, que no sea el siglo XIII? Vaya Dios. Uy, cuidado, que ese Dios da sentido a la realidad. Entonces esto quiere decir, que yo no tengo un palmo más, es porque Dios está en mí. Pero Dios es el sentido de la cosa. Es decir, que yo no tengo un palmo más, esto da sentido a mi vida. Mi vida con un palmo más no tendría el sentido que tiene. No sería la mía. Anda. Sí. Como Dios es el sentido de las cosas, que yo no tenga dos mil millones de dólares en un banco, es que da sentido a mi vida. Con esos dos mil millones, yo no tendría el sentido que tengo. No sería yo. Y que yo tenga una joroba como pírke, que le pesaba como un saco de arena en la espalda, esa joroba es que Dios está en mí. Sin la joroba yo no sería yo. Cuántas jorobas han determinado muchas vidas, ¿verdad? Y cuántas desgracias han orientado muchas vidas. Es decir, todo tiene sentido en el yo. Yo, cuando me viro, me acepto lo primero. Pues mira qué bien. Soy pequeñito. Pues mira qué bien. Sí, sí. Hemos aterrizado mal. Pues mira qué bien. A lo mejor tocado así. A lo mejor esto significa que ya siempre aterrizaré bien. Por ejemplo, por ejemplo, o que la próxima vez nos dejamos el pellejo en ello. Mira que yo no puedo tener hijos. Mira qué bien. Esto se decía antiguamente, hay que bendecir a Dios en toda ocasión. ¿Ven? Esto es social, bendecir a Dios, dar gracias a Dios en toda ocasión. Ahora, personal significa esto. Cuando yo me miro, me acepto y digo, yo puedo numerar mis defectos, o quizá no los puedo numerar de tantos que son. Yo puedo numerar mis defectos. Bien, pues cuando los veo, me veo a mí y me acepto. Porque entiendo que esta forma de ser es mi forma de ser. Nadie más la tiene. Es mi fórmula propia. Que, pues, pues contiene esta fórmula, contiene en sí, mis dientes mal hechos, mi cabeza deforme, mi pata coja, todo eso, todo eso, todo eso. Lo acepto. Evidentemente, que este aceptar no es pasivo, pero está lo humano que es constructivo. Si yo tengo una pata coja y me la pueden enderezar, ya intentaré que me la enderecen, no hay duda. Pero de todas formas, otra vez estamos en lo mismo. Entonces has de aceptar que tiene sentido que tengas una pata coja, que tengas que someterte a que te la enderecen, que tengas que someterte a una anestesia, anestesia, tienes que estar 15 días en una clínica, todo eso, todo, todo tiene sentido, en cuanto a mí. Y digo que luego, otro día veremos que es un sentido constructivo. No aceptar, que sería quietismo, sino un compromiso, al aceptarme a mí mismo, me acepto como quien soy. Y como lo fundamental que soy, soy un finito con vocación de infinito, aceptarme a mí significa, aceptar, con todos los riesgos, la construcción de mí mismo. Con todos los riesgos, con los defectos que tengo y con las ventajas que tengo. Me he de construir, es lo primero que veo. Soy un ser que no soy yo, pero soy llamado a ser yo. ¿Y cómo seré yo, yo que no soy yo? Pues aceptando la presión infinita que lleva dentro y aceptando y jugando con ella, construirme a mí mismo. El tú es igual. El segundo, el otro tema, que Dios está en mí significa que todo tiene sentido, es decir, tú, tú tienes sentido. Tú, que me has hecho la vida imposible, tienes sentido. Encajas en mí, en mi púselo, en mi rompecabezas. Es una pieza. Sin tú, que me has hecho la vida imposible, pensar en matrimonios desechos, por ejemplo, sin este tú, sin ti, que me has hecho la vida imposible, yo no sería el que soy. Tiene sentido. Y al revés, sin esta amistad que tengo, estas amistades que dan respiro a mi vida, yo no sería yo. Con lo cual, reconozco mi pequeñez, fíjense, sin mis amigos, evidentemente, yo no sería yo. Y sin la familia que he tenido, tampoco. Y sin mis enemigos, tampoco. Y sin el gobierno que tenemos, tampoco. Y con un gobierno de extrema derecha, tampoco. Y con otro papa que el que tenemos, tampoco. Pero también es al revés. Con otro papa que el que tenemos, si es el que nos tocaba, también nos construiríamos. Y con un gobierno peor que este, también nos construiríamos. Y con un gobierno de derechas, también nos construiríamos. Con la iglesia, también. Tampoco y también. Es lo mismo. Es el ya y todavía no, que también está en tu casa. Bueno, pues volvamos otra vez por última vez al tú. El tú tiene sentido. El tú significa la convivencia humana. Yo me construyo, primera cosa que he visto, gracias al entorno en que vivo. Tú eres una pieza del entorno. Por tanto, cuando topas con una persona que te molesta seriamente, que te hace imposible la vida, lo primero, sale una palabra que no la he visto todavía, pero ya la veis venir. Todo es providencial. Providencial. No tanto todo está escrito, que esto es muy frío, y además es muy pre-cristiano, o todo está determinado, esto es la fuerza del sino, de don Álvaro, la fuerza del sino. No, en vez de esto, pone la palabra providencial, porque ahora vendrá la palabra, que ya he dicho. Y es que, todo tiene sentido. Dios es el corazón del hombre, todo tiene sentido. Y este sentido es amoroso. Por eso nada es escribir. Nada es escribir. Es providencial. Provivere. Es, primero es proveer, y segundo, pre-ter. En latín son las dos cosas. Dios que ve antes, o sea, pre-ve las cosas, y provee las cosas. Provee tu despensa, y la llena. Provivere, providencia. Luego, si ciertamente, Dios está en mí, da sentido a las cosas, y además providencialmente, hace que todo suceda, cuando y como debe suceder. Sí, sí, todo, Dios lo gobierna todo. Y mi libertad también, evidentemente. Por lo tanto, no hay destino, sino un destino amoroso. O tal que decir, un destino libre, lo cual quiere decir, un destino, que incluye mi libertad. Una de las variables del destino, de la forma del destino, es la libertad humana. Por lo tanto, nada es escrito, porque tengo mi libertad, y yo voy destinando mi destino, según yo actúo. En esta providencia de Dios, en esta total organización de las cosas, que Dios tiene, y que nosotros no vemos, sino que entre vemos, solamente, estás tú. Y este tú, está aquí providencialmente, tanto si es amigo, como enemigo. ¿Podrán mis enemigos, la espada, la cárcel, la maledicencia, destruir mi unión, conmigo mismo, con Cristo, dice San Pablo? No. Eso no pueden destruir, son providenciales. Están haciéndote un desafío, para que tú respondas, y ya sabemos, lo que enriquece un desafío. Y últimamente, el mundo. Además de, de estar tú aquí, además del tú, que está al lado del yo, que estoy construyendo, todo el universo, tiene sentido. La providencia de Dios, no abarca solamente, el género humano, el yo y el tú, sino todo lo demás. Todo es providencial. Y es providencial, no que haya, diez mil millones de galaxias, ¿no? Toda la providencia, que ustedes han visto, seguramente ya, en Hawking, que en la historia del tiempo, que hay que leer, que hay que leer. Entonces, en un hombre que, que no, no, no crea en Dios, tampoco la estudie, pero no cree. Pero sin embargo, ves como las cosas, van sucediendo, la, la eclosión del universo, que sigue expandiéndose como un globo, van sucediendo, bueno pues, con peso y medida. Está todo, todo previsto y programado, pero se intuye, que es una programación, tremendamente amorosa. No por tanto como, entendían los estoicos, hay una programación, que es iludible, está escrito, tú vas por allí, como las aguas por el río. No es verdad. Hay una programación, cuanto más te acercas, al corazón del universo, que ya vio, telar de Chardin, cuanto más te acercas, al corazón del universo, vas viendo, que sí, que los tiempos, y los espacios, y las personas, y los sucesos, y la historia, todo esto, encaja, va encajando, y va encajando, en un designio, designio, es un designio, pero un designio, que ha trazado, el amor, cada vez, ves, que esto está bien, pero no solo está bien, está trazado, con infinita delicadeza, que han puesto aquí, a ti, en el momento, y en el lugar, y en la circunstancia, y en la compañía, y en la familia, y en la iglesia, que te gusta, y te duele, pero que te construye, si dejas que estas fuerzas, se metan dentro de ti, sientes como un, un, un cosquilleo, por dentro, que toda tu sangre, se pone como en dibujas, son las realidades, del universo, que se concentran, en el hombre, todo esto, que si te desatas un poco, es pura poesía, es justamente, esta visión, del mundo, que tiene sentido, está claro, que esto es tan grande, que el pinito que somos, abarca poco, y tú abarcas una zona, del mundo, fíjate, un libro, de un especialista, pues no se ha abierto, y vas soñando, a través de la, de la historia del tiempo, y dices, pues que maravilla, y estás viendo, bueno, un rincón, un agujerito, de un rincón, de una, de un suburbio, de una galaxia, que es un rincón de galaxias, y eso ya, que como dices, uy que maravilla, y sabes una pizquita, un átomo del universo, si se te abriera de golpe, la puerta, hacia el universo entero, que lo podrías abarcar, que no puedes abarcar, entonces el cosquilleo, el hormigueo, serían ya, pues, las cataratas del Niágara, dentro de tu alma, cantándote, bien, está claro, con las desgracias, con las desgracias, insisto, esta manía, y quiero terminar con esta idea, esta manía, judaica, es típico de la región judaica, de que Dios bendice, a los que hacen el bien, y maldice a los que hacen el mal, no se puede enseñar, y se ha enseñado demasiado tiempo, eso no es verdad, vamos, o sea, que todos los que ves que van, de través por la vida, es que hacen el mal, tan fácil, juzgar, ¿Felipe González tiene problemas? ¿Will Gorlos? ¿Por qué es malo? Es evidente, es evidente, es evidente, ¿y al Papa todo le funciona bien? Que no lo sé, porque es bueno, tan claro, Dios bendice a los suyos, no es así, o sea, tienes el coche ahí fuera, y hace un año que le has puesto gasolina, no te preocupes, que si eres bueno, te funcionará sin gasolina el coche, a ver, sí, y si tu vecino es comunista perdido, ha puesto gasolina ahora mismo, ¿cuándo va a ir? ¿No le funcionará el coche? Dios no quiere que funcione el coche de un comunista, ¿está claro? Cuidado con esta visión, y el son el elemental, va muy bien para empezar, pero no es un ladrillo para construir, cual que al final de los tiempos, si pudiéramos hablar del juicio final, de lo que hay que hablar, diríamos que el hombre bueno, es decir, el hombre que se ha construido a sí mismo, se salva, y el que no se ha construido, se pierde, sí, esto sí, pero para ir por la vida no, para ir por la vida no, Santa Teresa de Ávila, ya fue intuitiva, ¿eh? Señor, si así tratas a los que te quieren, pocos amigos tendrás, claro, si Dios tratas bofetadas, déjate verás, déjate, déjate, es decir, que Dios que da sentido a todo, y que ha tejido, con tal amor el universo, que cuando te asomas, te hace cosquillas por todo el cuerpo, ese Dios cuando se acerca a ti, te llena la cara de bofetadas, eso decía Santa Teresa, hay que concluir, que Dios puede dar bofetadas, en un designio amoroso, claro que sí, por tanto no hay que decir, lo bueno, pues cuando no va bien, lo bueno, lo bueno, lo bueno, al final, salvación, y lo malo, 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 al final, condenación, no, no, Jesucristo dijo exactamente al revés, no tengáis miedo, no os preocupéis, cuando os persiguen, os persigan, y os calumbien, y digan mal de vosotros, por causa de mi nombre, te das cuenta, es decir, que si tú cogieras una fórmula dinámica, y pusieras, vamos a ver, en el territorio, eso es que es bueno que se diga en Cateciclo, en el territorio de la salvación, yo nazco en buena familia, pongamos bien, por tanto, muy bien, ahora sí bien, esto es un bien, igual que en los exámenes, más que en buena familia, tuve buenos amigos, bien, además he tenido una salud de hierro, bien, se me van bien las cosas, además he puesto un negocio, y ha sido fabuloso, bien, además, yo que sé, he ido a las elecciones, y he salido jefe del gobierno, bien, esto es igual a, no hay respuesta, no hay respuesta, pero cuando te persigan, mal, y te difamen, y seas pobre, y seas, y seas, y no te conozcan, bendice a Dios, es decir, esto da siempre positivo, lo de arriba es un conjunto vacío, sencillamente, como se dice, matical que moderno, lo de arriba es un conjunto vacío, fíjense, y sin embargo, estamos cambiando la verdad, está claro, que es más fácil sentir a Dios cerca, cuando el bien nos envuelve, que cuando nos abofetea el mal, está claro, con lo cual decimos una cosa muy buena, que cuando el bien nos envuelve, nos acaricia, sintamos a Dios cerca, significa sencillamente, que relacionamos a Dios con el bien, lo cual está muy bien, por ahí ya va, ¿verdad? eso funciona, lo segundo, es que Dios es tan amoroso, que Él sabe lo que nos conviene, y puede suceder, que cuando yo considero una cosa mala, sea un decimio amoroso de Dios, ¿qué sé yo lo que es bueno o lo que es malo? ¿se acuerdan de la pregunta que les puse un día, que aclara muchas cosas, ustedes tienen hijos, les bendigan a Dios, entonces, teniendo hijos, seguramente ustedes tienen un camino para su hijo, ciertamente que lo tienen, porque cuando su hijo se desvía del camino, se preocupan, yo había creído que mi hijo fuera ingeniero, y ahora el animal de él no quiere estudiar, ya desconcertado, o sea que tenemos un camino de amor, evidentemente un decimio, como el de Dios, para cada uno de los hijos, yo quiero, pienso que este, pero el que me diga, pues me saldrá médico, este saldrá aviador, este saldrá tal, es decir, este será un hombre feliz, muy bien, cuando el hijo, uno de los hijos, o todos, se apartan del camino que tú habías soñado para ellos, pues te preocupa, ya estás bien, pero viene la pregunta, tú supones que tienes la suerte de tener un hijo, el cual sigue, punto por punto, paso a paso, el camino que tú has soñado para él, eres feliz con tu hijo, ¿verdad? Claro, pregunta, ¿y estás seguro que tu hijo está en el buen camino? ¿Quién te ha garantizado, que lo que tú con tanto amor, has trazado para tu hijo, es el camino verdadero para tu hijo? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Y quién te ha dicho justamente, que tu hijo no será feliz, caminando mil caminos, que no incluyan ninguno de ellos, el que tú habías pensado? ¿Desde cuándo el hombre sabe tanto? Es decir, y en síntesis, ¿Quién te ha dicho que lo que llamamos mal, no sea bien, y lo que llamamos bien, no sea mal? Y tú soy moral, pero déjenme la moral que no nos interesa, el mal comportamiento, por ejemplo, el mal camino en la vida, para ello recordemos, lo de siempre, entre el punto A, y el punto B, Euclides enseñó que esta línea es la más corta, pero en moral no podemos ser euclidianos, supongo usted que su hijo, parte de A y ha de ir a B, vamos de Madrid a Burgos, que es lo mismo, el camino de la construcción del hombre, y el único camino que hay, ya borro la línea euclidiana, el único camino que hay para ir de A a B, es este, bien, usted sigue a su hijo por aquí, y dice, que bien va, que bien va, y de golpea el hijo, y le ves por aquí, que bruto, que bruto, fíjate, con lo bueno que iba, mira por donde iba, y ahora se aleja, vamos a ver, cuando tu hijo está aquí, está más cerca, o más lejos de B, que cuando estaba aquí, eso es fácil de entender, si no hay más camino, tu hijo aquí, que para tu vista, se está alejando de B, no es verdad, que se aleja, se está acercando, hay que pasar por aquí, para llegar a B, cuando estaba aquí, no estaba más cerca de B, que ahora, no, donde está el bien y está el mal, por tanto, te llega a desgracia, y dices, ay que Dios me ha olvidado, lo que pasa, es que el camino, no va por donde tu soñabas, y como el designio de Dios, es amoroso, consecuencia, todo tiene sentido, por tanto, Dios está contigo, cuando las cosas van, como tu piensas, significa que piensas bien, puede pensar, cuando piensas bien, que también puedes pensar mal, y que por tanto, cuando las cosas vayan, como tú no piensas, también pueden ir bien, porque tú puedes pensar mal, es decir, que nos podemos equivocar, juzgando, que estamos en desgracia, cuando estamos, en la suerte de nuestra vida, y de hecho, invito a todo el mundo, como siempre, a pensar para atrás, si estamos aquí, tenemos un cierto grado, de felicidad, o de, de logro humano, que lo debemos, a los aprobados, de todos los cursos, y a los amigos, que hemos tenido, y no hay uno de ustedes, que mirando para atrás, diga, pues yo, más del 50% de lo que soy, lo debo, al animal, de aquel enemigo, que me hizo imposiblemente, toda la filosofía, que no lo podía aguantar, pero que el tío me curtió, sin querer, claro, la vida está llena, de circunstancias, de desgracias, de pasarlo muy mal, que son los que nos han hecho, hombres, es decir, que lo peor, que puede hacer, un padre, con su hijo, y esto ha estado de modo, en la temporada, es, envolverlo en algodón, lo hace inepto, para todo, hay que dar, con la cabeza en la pared, hay que caerse en la bicicleta, se acuerdan, bueno, ustedes ya no me dicen, yo sí, yo sí, y lo que recibí, cada vez que me caía, de la bicicleta, pero la única forma, de aprender a montar, en bicicleta, es caerse, los que no se han caído, jamás de una bicicleta, no saben montar, todos se han caído, mil veces, y algunos ya no lo cuentan, siquiera, la desgracia, es un punto de vista, del infinito, pero desde el infinito, la desgracia, puede ser la gran gracia, todo tiene sentido, con ello podemos terminar, por tanto, es, no es fácil, pero es muy hermoso, enseñar, en catequesis, que todo tiene sentido, y el sentido que tiene todo, es Dios, Dios, es el sentido, de todas las cosas, por tanto, tener religión, significa, saber que Dios existe, y que además, da sentido, amoroso, a todo, tiempo y espacio, circunstancias y personas, y como este Dios, infinito, que da sentido a todo, es la religión, si yo tengo religión, tengo a Dios dentro de mí, dando sentido a todo, es decir, que si he construido mi identidad, el yo, considero y acepto, y admiro, aunque me duela a veces, tu identidad, el tú, más, el orden del universo, que por inmenso que es, no puedo abarcar, pero que entuyo, que también es amoroso, esta es la religión, ahí ese milagro, esta catedral interior, es la presencia de Dios, en el corazón del hombre, de que hablaba Jesús, a la samaritana, ni en el templo, ni en la montaña, en el corazón del hombre, se encuentra Jesús, con ello quiero terminar la lección, diciendo que no está terminada, porque las, he dicho que las otras lecciones, las que vienen, son continuación de esta, pero si quiero terminar, con esta idea de San Juan, Dios es amor, y como Dios es la totalidad, habrá que concluir, como decía Bernanos, en su gran novela, todo es gracia de Dios, es decir, todo es amor, no hay desgracia, todo es gracia, todo es gracia, la sonrisa de un niño, tan graciosa, es gracia, por la mueca, de un anciano, muriéndose, tan desagradable, es gracia, es gracia, la desgracia, que nos rompe el alma, es gracia, como la gracia, que nos hace cosquillas, en la sangre, también es gracia, todo es gracia, yo y tú, y la maldita hora, que estamos viviendo, decimos, y la enferma iglesia, que padecemos, y el mal estado, con mayúscula, por el cual estamos pasando, y el cochino mundo, que no entendemos, todo esto, es gracia de Dios, es decir, amor, Dios es amor, el que entiende esto, no tiene problemas, o si los tiene, los resuelve, amorosamente, porque los problemas, forman parte también, del rompecabezas, bueno, yo no sé si han llegado, han llegado Pedro, los amigos, y los niños, ¿sí? Entonces, ya terminamos la clase, así no alargamos más, y yo suplico, que si hay dificultades, las anoten en la próxima lección, procuraré dejar un rato más largo, porque si no, alargaré mucho la clase.